¿Cuándo es necesario que se relajen los más pequeños de la casa y nuestros niños en el aula? Antes de irse a la cama para que tengan un sueño tranquilo y sosegado, después de alguna actividad física que requiera algún sobreesfuerzo, cuando se sientan intranquilos o nerviosos como por ejemplo antes de un examen. Así que si queréis relajaros conmigo vamos a realizar unos juegos muy chulos. Bueno, pues estáis preparados porque ahora nos vamos a convertir en pulpos y nos metemos en el fondo del mar. De repente nuestros brazos se convierten en tentáculos y los vamos moviendo poco a poco. Subimos un brazo y bajamos el otro. Ahora al revés. Los movemos muy lentamente y nos vamos moviendo por la sala como si fuéramos pulpos. Nadamos y nadamos unos pasitos para adelante, unos pasitos para detrás y de repente nos quedamos quietos. ¿Qué vemos por ahí? ¡Un tiburón! ¡Sí! ¿Qué hacemos? Pues nos damos media vuelta y ahora hay que mover un poquito más rápido nuestros tentáculos porque tenemos que escapar del tiburón. Venga, vamos a mover nuestros brazos. Seguimos nadando, menos mal. Ya lo hemos despistado. Ahora podemos volver otra vez a nadar tranquilamente por nuestro mar. Ahora nos vamos a parar, ¿vale? Y vamos a respirar como si fuéramos un pulpo de verdad. Para eso vamos a levantar nuestros tentáculos, que son los brazos, cogiendo una inhalación profunda por la nariz. Y al bajar, exhalamos. Volvemos otra vez. Y exhalamos. Si queremos ser un pulpo grande, 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 tenemos que estirar los brazos bien, bien, bien arriba. Inhalamos. ¡Guau! ¡Qué grandes estos pulpos! Y exhalamos. Ahora nuestra mano se va a convertir en una estrella de mar. Una estrella de mar que nada en el fondo del mar. Y puede ser del color que queramos. Puede ser una estrella de mar amarilla, si os gusta. Una estrella de mar roja. Una estrella de mar rosa. Podéis imaginaros que sea la estrella que más os guste. Y movemos la mano porque vamos nadando y vamos nadando. Y cada vez nos metemos más y más y más y más en las profundidades. Y nuestra estrella de mar, claro, después de nadar mucho, mucho, mucho tiempo, se cansa. Y necesita respirar. Así que tenemos que ayudar a nuestra estrella de mar a que respire. Para eso, nos ayudamos con este dedito y vamos a hacer la respiración con la estrella de mar. ¿Vale? Cuando subimos el dedito, inhalamos. Y cuando bajamos, exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. ¡Anda! ¡Qué tranquilita y relajada se ha quedado nuestra estrella de mar! ¿Estrella de mar, ahora te apetece seguir dando un paseo? Vamos a ver. A lo mejor quieres seguir nadando otro poquito más. Pues le ayudamos a que nade otro poquito más. Y cuando veamos que está un poquito más cansada, pues volvemos a ayudarla a que se relaje con la respiración. Así que ahora le decimos estrella de mar. Vamos a respirar. Y nuestra estrella de mar se para. Y volvemos a ayudarnos con nuestro dedito para que nuestra estrella de mar se relaje y respire. Exhalamos. ¿Os gusta el mar? ¿Os gusta la playa? A mí me encantan las olas. Y sentarme en la orilla, que se mojen mis pies, ver cómo las olas vienen y las olas se alejan. Entonces estoy pensando, ¿os apetece que escuchemos las olas del mar? Porque podemos escuchar las olas del mar. Es muy fácil mirar. Vamos a taparnos los oídos y nos vamos a imaginar que estamos en una playa. En una playa solamente nosotros. Va a ser muy divertido. Y al taparnos los oídos, pero fuerte, 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 tenemos que respirar por la nariz y soltar el aire también por la nariz. ¿Vale? A ver, a hacerlo conmigo. Con cada inhalación podemos imaginarnos que el agua nos toca los pies. Y con cada exhalación nos imaginamos cómo el agua se aleja de nosotros. ¿Probamos otra vez? Lo habéis hecho genial. ¿Y os habéis dado cuenta cómo se eleva nuestra barriguita? Cuando cogemos aire y cómo se desinfla cuando lo soltamos. Pues muy bien, hemos estado en la playa. ¡Felicidades!